La inseguridad es el pan de cada día en México. Chilpancingo, Chiapas o Tamaulipas son solo tres estados que retratan la violencia e inseguridad que viven los mexicanos. Sin embargo, los ojos del gobierno actual no ven la realidad, pues a pesar de los ataques con explosivos en contra de las Fuerzas Armadas o estrategias terroristas contra las Secretarías de Seguridad, el presidente minimiza estos atentados, asegurando que se difunden noticias magnificadas. Soy Cintia López, yo influyo.